Este movimiento obviamente que uno le llena el corazón de felicidad porque quiere decir que más personas pueden asistir y tener acceso a esto que es una salud pública y gratuita y la única herramienta fundamental para la detección precoz del cáncer de mama es la mamografía y es de acceso totalmente gratis y público. Los resultados se los obtienen en el momento, después que bajan de realizarse los estudios ya tienen los resultados, así que pueden consultar con nosotros y nosotros derivarle a las mastólogas en caso de que haya algo, de la mastóloga también ya actúa rápidamente, ya se maneja todo hoy por hoy acá en Formosa y nosotros incluso ya se hace la anatomía patológica, lo que es estudios inmunohistoquímicos, después se hace lo que es el tratamiento de radioterapia, quimioterapia, efectos, cierra en el centro de medicina nuclear, el eslabón, la cadena se cerró en Formosa y gracias a tener un estado presente que invierte para la gente, así que eso es lo importante y fundamental y recordar que no es solo cosa de mujeres sino de hombres porque hoy tuvimos hombres haciéndose las mamografías, así que eso fue más felicidad todavía porque siempre se acercan, se animan y nos consultan pero esta vez se hicieron la mamografía y estaban re contentos de poder hacerse y es como una experiencia nueva pero que va a venciendo tabúes, vamos venciendo tabúes y caminando. Doctora cuéntenos, ¿cuánto dura este proceso que tiene que ver con el estudio en sí? Lo que es el estudio en sí es nada, es lo que recién hablábamos es vos subís, nosotros entre que te desvestís, hoy en día son todos estudios super aparatos, equipos super automáticos que entre que bajamos el compresor comprimimos la mama y se descomprime aproximadamente tardan ni dos minutos, tardan más en vestirte y en desvestirte que en hacerte y tener el estudio y si baja y espera son 15 minutos que tenés que esperar el resultado entre que se procesa la imagen y te entregamos y ya está, te vas con el resultado en la mano.